Me derata la mirada, hacerme el tonto para que si a mi no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Como era en el viento, sin brújula, sin dirección, viciado y sediento Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Anas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte De cómo me da vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte Por ti me la paso imaginando que Contigo me casé Y por siempre cambié Lo mismo que me da vueltas, tú me descontrolas Porque me la paso imaginando que Te digo me casé Y por siempre te amé Imagínate que tú conoces lo que desconoces Yo me comí a estos lobos después de las doce Si no tuviera mi lobo pa' que la desgoce Me voy con la manada pa' que me destroce Porque en la calle mucha compé Eh, eh Siempre lo bueno se corrompe Eh, eh Pero no quiero otra mujer aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta, chica Nunca yo me traba a dejarte sola Chiqui, 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 chica nunca sola Por ti yo guardé mi pistola Las gatitas no me controlan Las gatitas no me controlan Están dudando yo lo sé Pero me quiere a la vez Solo pide que te dé My love que te dé My love que te dé Y por siempre te amé Vamos a mi cabeza, nena, a todas horas Cada segundo, cada minuto Y tú no me das vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Porque me la paso imaginando que Conmigo me casé Y por siempre te amé Si tú te vas, se muere el amor El que tú me das Y llega el dolor Sería un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Si tú te vas, se muere el amor El que tú me das Y llega el dolor Sería un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Alex J. Now Eres mi música, eres mi letra, eres mi armonía Eres el agua que me ahoga en la melancolía Oye, cantamos sintiendo esta melodía Convertida en poesía, bebé Pa' que José y Guasile, tú ves Otro día más hasta el amanecer Está entendí como sin rumbo ¡¿Cómo no querés through No va a ganar su muerte? No me hace Luego en mi cabeza, nena, a todas horas En mi cabeza, nena, todaロール Teo, dime la haz, estaba entendiendo que Teo, también yo, me casé Y por siempre también Nada más en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto Y no me da vueltas tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Por ti me la paso imaginando que Imaginando que contigo me casé Oh yeah Y por siempre te amé ¡Nano! ¡Despierta! ¡Que se va! Oh 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 Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y luego se enfada conmigo Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y parecemos enemigos Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y luego se enfada conmigo Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y parecemos enemigos Solo le pido que comprenda Que aunque sé que lo intenta Lo único que vamos a tener será en tormenta Si sigue en reprimenda Pa' que lo entienda Nuestro cariño de niño chiquito está sobre una cuerda Y ya lo ves, todo está al revés Lo único que yo he querido es que estemos bien Simplemente, todo es tanto mente Me gusta estar contigo pero diferente Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y luego se enfada conmigo Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y parecemos enemigos Ella me pide algo más Pero yo no se lo puedo dar Yo no me hago derrobar Solo puedo darle mi amistad Me hace alucinar Me hace alucinar Esa forma de hablar La autoridad con la que cuentas otra realidad Y no es verdad Jamás yo dije que te iba a besar La fantasía en la que vives hoy te hace soñar Quiero engañarte Quiero engañarte, no quiero venderte Pero tan solo su obsesión lo que tú sientes No quiero olvidarte, no quiero perderte Por eso acepta mi amistad que es para siempre Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y luego se enfada conmigo Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y parecemos enemigos Ella me pide algo más Pero yo no se lo puedo dar Yo no me hago derrobar Solo puedo darle mi amistad Ella no comprende que yo solo quiero ser su amigo Es lo único que yo pido Siempre me pide algo más Y si no se le suena a mí Solo puedo darle mi amistad No lo quiere ver Cuando termino de explicarle me vuelve loco otra vez Con lo mismo vamos a un abismo y sin pensarlo Está arrojando el egoísmo Va comentando a mis amigos como si fuera inocente Diciéndoles que yo soy un delincuente Te lo presente, yo soy muy diferente Si tú tienes duda alguna vez pregúntale a mi gente Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y luego se enfada conmigo Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y parecemos enemigos Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y luego se enfada conmigo Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y parecemos enemigos Ella me pide algo más Pero yo no se lo puedo dar Yo no me hago derrobar Solo puedo darle mi amistad Solo amigo ¡Sí! ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé De dónde llegaste Quedarme contigo hasta el amanecer ¡Eh! ¿Cómo tú te llamas? Y yo no sé Yo no sé De dónde llegaste Ni pregunté Lo único que sé Que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer ¡Eh! Óyeme mamacita Tu cuerpo y carita Bien morena Lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita Pregunto por qué anda tan solita Ven dale ahí, ahí Moviendo todo su pa' mí No importa el idioma ni el país Ya vámonos de aquí Que tengo algo bueno para ti Una noche de aventura hay que vivir Óyeme ahí, ahí Mami vamos a darle Limpiando y bebiendo a la vez Tú tranquila que yo te daré Una noche llena de placer ¿Cómo tú te llamas? Y yo no sé De dónde llegaste Ni pregunté Lo único que sé Que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer ¡Eh! Yo, 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 yo Yo pendiente a ti ¿Cómo bailas así? Con ese movimiento Tome mi noticia Me voy acercando hacia ti Y te digo suave al oído Escúchame, mami Yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Y tú me dices Estás muy loco Deja eso, mami Yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Me muero por llevarte ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé Como tú te llamas Y yo no sé Lo único que sé Lo único que sé Quiero que me llames nada más llegar Claro que sí, la origen que olvidar este viernes Prometerme que no No me voy a olvidar Claro que no Chicas, tenemos que irnos ya que perdemos el avión No me dejes así No me dejes así Oh, 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 oh Oh, oh, oh Porque quiero estar contigo Si tu amor se va Si tu amor se fue Prefiero rogar antes que no volverte a ver Prefiero llorar Para no esconder Mejor aceptar que yo jamás te olvidaré No es necesario dar razones Recuerda las noches, miles de canciones Unos años aprendimos que es amar sin condiciones Viernes después del colegio regalarme corazones Hoy 14 de febrero te pido que me perdones Te ruego que no te vayas A veces las estaciones traen frío Pero después del frío vienen las flores No llores porque se acaba y llora por los escalones Que aunque duros de subir seguro nos harán mejores No me dejes así Que yo te quiero a morir Que se me van las canciones y te vas Y no volveré a enamorarme nunca más No me dejes así Porque cuando te quise te perdí Te pido que ya no me dejes así Te pido que ya no me dejes así Llorando te vas Me pides perdón Pero es que de lágrimas no vive un corazón Sé que me quisiste y eso nunca lo dudé Yo sé que lo sientes pero no lo quieres ver Escucha Tengo en el alma lo que queda Cuando algo queda por hecho se vaya Aunque todos digan que el amor que siento se pasará No me importa nada lo que tenga que vivir vivirá Y aunque sientas cosas te prometo que el amor volverá Te ruego que no te vayas A veces las estaciones traen frío Pero después del frío vienen las flores No llores porque se acaba y llora por los escalones Aunque duros de subir seguro nos harán mejores No me dejes así Que yo te quiero a morir Que se me van las canciones y te vas Y no volveré a enamorarme nunca más No me dejes así Porque cuando te quise te perdí Te pido que ya no me dejes así Te pido que ya no me dejes así Si yo te di mi corazón No entiendo bien en qué fallé A veces en que me enamoré Al menos dame una razón No duele tanto que te callas Duele no saber por qué Y es que ni tú sabes por qué No me dejes así Que yo te quiero a morir Que se me van las canciones y te vas Y no volveré a enamorarme nunca más No me dejes así Porque cuando te quise te perdí Te pido que ya no me dejes así Te pido que ya no me dejes así Por favor, que no me dejes así Te pido que ya no me dejes así Te pido que ya no me dejes así Me gusta ser el dueño de tus pensamientos La imagen de tu habitación y tu cuaderno Pero lo que más me gusta es tu forma de mirarme Con tus ojos tan brillantes has llegado a hipnotizarme Y no dejo de pensarte, solo quiero enamorarte Así que me vuelva loco a cada instante Tú eres la luz de mi cielo, yo soy como el viento en tu pelo Somos como arena y el mar nadie nos va a separar Solo somos y seremos tú y yo Tú eres la luz de mi cielo, yo soy como el viento en tu pelo Somos como arena y el mar nadie nos va a separar Solo somos y seremos tú y yo Oye mami, vente conmigo Yo seré tu abrigo los días que sientas frío Prosigo, te digo, llegarás a tu destino Solo yo haré que lo sepas, junto a ti seré testigo Decídete, vamos, ven, abrázame Pronunciate, que estoy esperándote, alabándote Mirando poco a poco, despacio, como el príncipe que besa a la princesa en su palacio Esa carita angelical Para mí no hay nadie más Tú eres la luz de mi cielo, yo soy como el viento en tu pelo Somos como arena y el mar nadie nos va a separar Solo somos y seremos tú y yo Tú eres la luz de mi cielo, yo soy como el viento en tu pelo Somos como arena y el mar nadie nos va a separar Solo somos y seremos tú y yo Por ser tan niño dicen que yo no te quiero Pero te miro y eres mi único deseo Pero lo que más me gusta es tu forma de mirarme Con tus ojos tan brillantes has llegado a inotizarme Y no dejo de pensarte, solo quiero enamorarte Hace que me vuelva loco a cada instante Tú eres la luz de mi cielo, yo soy como el viento en tu pelo Somos como arena y el mar nadie nos va a separar Solo somos y seremos tú y yo Tú eres la luz de mi cielo, yo soy como el viento en tu pelo Somos como arena y el mar nadie nos va a separar Solo somos y seremos tú y yo Yeah, Atexen y Nao Indiscutibles, A.I.N. Nadie nos puede parar See you baby girl Yo la conocí en algún lugar Y la quise enamorar Entre nieblas y divinidad Dijo no poderme amar Oh, 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 oh Entonces descubrí su mundo y su realidad Y descubrí lo que sentía en esa oscuridad Entra en su mente, tan diferente y transparente Y así me hizo alucinar Ella me hace vivir en otro mundo diferente Ella me hace vivir su realidad y su presente Yo sé que muchos no la quieren pero me da igual Yo quiero estar con ella para siempre, es la verdad Ella me hace vivir en otro mundo diferente Dicen que no es tan bella, pero ella es mi doncella Para mí es la que más brilla entre un millón de estrellas Ilumina mi camino en la inmensidad Hace que mi alma se me escape cuando ya no está Y de repente, continuamente Me siento parte de su ser mientras vuela mi mente No es suficiente el descubrir lo que ella siente Yo quiero amarla eternamente Ella me hace vivir en otro mundo diferente Ella me hace vivir su realidad y su presente Yo sé que muchos no la quieren pero me da igual Yo quiero estar con ella para siempre, es la verdad Ella me hace vivir en otro mundo diferente Yo entregarle el mundo entero, eso es lo que más deseo Se llevó mi corazón y ahora por ella muero Si ella no está, ya no me queda nada No hay nadie más, solo ella me desalma El 14 de febrero voy a ser un caballero Una rosa voy a darle y decirle que la quiero Voy a serle sincero, le quitaré sus miedos Le mostraré que soy el único que la venero Es como soñar, es como volar Con ella es especial, con ella nada es igual Ella me hace vivir en otro mundo diferente Ella me hace vivir su realidad y su presente Yo sé que muchos no la quieren pero me da igual Yo quiero estar con ella para siempre, es la verdad Ella me hace vivir su realidad y su presente Yo sé que muchos no la quieren pero me da igual Yo quiero estar con ella para siempre, es la verdad Ella me hace vivir en otro mundo diferente Soy Juan, Venezuela, Canarias Esto acaba de empezar Adexe y Now Me llevas a otro mundo Su forma de mirar, no se la vista en nadie más Y por eso trato de no pensarte, llevarte y juego, cerrarte Yo te quiero manejar, llévala a un espacio Y que no la puedas encontrar Y solo diga a ti y va Aprovecha la ocasión Si solo somos tú y yo Hablándonos Y viéndonos Y viéndonos Y es que esa mami sabe que solo es pa' mí Desde aquel día en que yo la conocí Prometíte que toda la vida estaría Y cuando te fuiste me dijiste mala mía Yo sigo buscándote, extrañándote, tú ignorándome El amor como me duele, sabiendo que tú no vuelves Mi mundo es tan diferente Historias Se quedaron en mi memoria Mi transporte y siempre en memoria Y es que nos vemos una vez más Aprovecha la ocasión Si solo somos tú y yo Hablándonos Y viéndonos Aprovecha la ocasión Si solo somos tú y yo Hablándonos Y viéndonos No, no Pepe 7 Yo te quiero Y tú lo sabes En tu puerta Yo tengo la llave Solo que no puedo entrar Un muro tengo que tumbar Ya Tú me diste sentimientos cuando no tenía Regresaste el tiempo, ey Cuando no lo había Contigo me sentía contenta Y no creo que tu corazón Algo por mi sienta Y dime cómo hiciste si tú no me encerraste ¿Quién me subió pa' las nubes Para luego así bajarme? Aprovecha la ocasión Para perder el control Ya tú sabes mi intención Y solo dime Si yo estoy en tu conciencia No tienes que tener la apariencia Solo dime si me piensas Ya Y solo dime Si yo estoy en tu conciencia No tienes que tener la apariencia Solo dime si me piensas Aprovecha la ocasión Si solo somos tú y yo Hablándonos Y viéndonos Aprovecha la ocasión Si solo somos tú y yo Si solo somos tú y yo Si solo somos tú y yo Hablándonos Y viéndonos No tienes que tener dolor Yo no 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 Barику al momento no 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 Yeah konk F7 aprovechando la ocasión F7 Sura Company, baby Dime Nascar Nucleo Ella se pone bonita cuando baila este dembow Si para la pista es porque ella tiene su flow Nunca dicen oye, todos la conocen Y cuando el DJ la suelta, toda la disco suena Rak, rakata, rakata Los motores suenan Rak, rakata, rakata Pa' que ella se mueva Rak, rakata, rakata Hasta que no pueda ma' Y cuando el DJ la suena Toda la gente dice rak Baila como si nadie la viera A la fiesta llega la primera Pide que le pongan safadera Ella no es de Puerto Rico pero a mi me dice mera Wow, mira wow, mami tu me pones lo Dale métele con todo, me tienes diciendo oh Dice que esta sola y solo sale pa' bailar dembow Pero suena mi canción y ella se pone en acción Like oh, toda la gente dice Y si no, no baila Con la mano en la pared Toda la baby de espalda Ella se pone bonita cuando baila este dembow Si para la pista es porque ella tiene su flow Nunca dice no, yeah Todos la conocen Y cuando el DJ la suelta, toda la disco suena Rak, rakata, rakata Los motores suenan Rak, rakata, rakata Pa' que ella se mueva Rak, rakata, rakata Hasta que no pueda ma' Y cuando el DJ la suena Toda la gente dice rak A mi pa' ti no hay competición Oh, oh, oh Tu eres de primera división Peligro inminente después de las dos Saci Calen y su madre la conoce Dembow pa' que lo goce Ponte en la pose Pero ella no quiere roce No quiere roce Ella harmonía en la tarima al bailar Y aunque todos miran Nadie la va a alcanzar Y se queda like Toda la gente dice Y si no, no baila Con la mano en la pared Toda la baby de espalda Toda la gente dice Y si no, no baila Con la mano en la pared Toda la baby de espalda Ella se pone bonita Cuando baila este dembow Si para las pistas Porque ella tiene su flow Nunca dice no, yeah Todos la conocen Y cuando el DJ la suelta Toda la disco suena Ra, 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 ra Los motores suenan Ra, 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 ra Pa' que ella se mueva Ra, 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 ra Hasta que no pueda ma' Y cuando el DJ la suena Toda la gente dice Ra Ra, 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 ra Ella se pone bonita Cuando baila este dembow Si para las pistas Porque ella tiene su flow Nunca dice no, yeah Todos la conocen Y cuando el DJ la suelta Toda la disco suena Ra, 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 ra Los motores suenan Ra, 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 ra Pa' que ella se mueva Ra, 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 ra Hasta que no pueda ma' Y cuando el DJ la suena Toda la gente dice Ra, baila como si nadie la viera Uh, a la fiesta llega la primera Ajá, pide que le pongan safadera Ella no es de Puerto Rico pero a mí me dice mera Wow, mira wow, mami tú me pones low Dale, métele con todo, me tienes diciendo oh Dice que está sola y solo sale pa' bailar dembow Pero suena mi canción y ella se pone en acción Like uh, toda la gente dice Uh, y si no, no baila Uh, con la mano en la pared Toda la baby de espalda Ella se pone bonita Cuando baila este demo Si para las pistas Porque ella tiene su flow Nunca dice no, yeah Todos la conocen Y cuando el DJ la suelta Toda la disco suena Ra, 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 ra Los motores suenan Ra, 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 ra Hasta que no pueda más Y cuando el DJ la suena Toda la gente dice Ra, mi pa' ti no hay competición Oh, 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 oh Tú eres de primera división Peligro inminente después de las dos Se hace que ven y su madre la conoce Denbow pa' que lo goce Ponte en la pose Pero ella no quiere roce No quiere roce Ella harmonía en la tarima al bailar Y aunque todos miran Nadie la va a alcanzar Y se queda like Toda la gente dice Y si no, no baila Con la mano en la pared Toda la baby de espalda Toda la gente dice Y si no, no baila Con la mano en la pared Toda la baby de espalda Ella se pone bonita Cuando baila este demo Si para las pistas Porque ella tiene su flow Nunca dice no, yeah Todos la conocen Y cuando él dj la suelta Toda la disco suena Ra, ra, ta, ta, ra, ta, ta Los motores suenan Ra, 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 ta, ra, ta, ta, ta Pa' que ella se mueva Ra, ra, ta, ra, ta, 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 ta Hasta que no pueda ma', Y cuando él dj la suena Toda la gente dice Ra. Tu forma de mirar, no se la viste a nadie más Y por eso trato de no pensarte, llevarte y juego cerrarte Tu mente quiero manejar, llévala a un espacio y que no la puedas encontrar Y solo diga a ti, va, aprovecha la ocasión Si solo somos tú y yo, hablándonos y viéndonos Aprovecha la ocasión, si solo somos tú y yo, hablándonos y viéndonos Y es que esa mami sabe que eso es pa' mí, desde aquel día en que yo la conocí Prometíte que toda la vida estaría, y cuando te fuiste me dijiste mala mía Sigo buscándote, extrañándote, tú ignorándome El amor como me duele, sabiendo que tú no vuelves, mi mundo es tan diferente Historias, se quedaron en mi memoria, mientras por ti siempre en memoria Y es que nos vemos una vez más Aprovecha la ocasión, si solo somos tú y yo, hablándonos y viéndonos Aprovecha la ocasión, si solo somos tú y yo, hablándonos y viéndonos Perdón, no, BF7, yo te quiero y tú lo claves En tu puerta, yo tengo la llave, solo que no puedo entrar En tu muro tengo que tumbar, yeah Tú me diste sentimientos cuando no tenía, regresaste el tiempo, ey Cuando no lo había, contigo me sentía contenta Y no creo que tu corazón algo por mi sienta Y dime cómo hiciste, si tú no me encerraste ¿Quién me subió pa' las nubes, para luego así bajarme? Aprovecha la ocasión, para perder el control, ya tú sabes mi intención Y solo dime, si yo estoy en tu conciencia No tienes que tener la apariencia Solo dime si me piensas, yeah Y solo dime, si yo estoy en tu conciencia No tienes que tener la apariencia Solo dime si me piensas Aprovecha la ocasión, si solo somos tú y yo, hablándonos y viéndonos Aprovecha la ocasión, si solo somos tú y yo, hablándonos y viéndonos BF7 BF7 Zura Company, baby Dime Nascar Zura Company, baby Dime Nascar No Nascar No Clio Me derata la mirada Hacerme el tonto para que si a mí no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Como era en el viento Sin brújula, sin dirección, viciado y sediento Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Amas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte Como me da vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte Porque me la paso imaginando que Imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Lo mismo que no sé en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto No me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Porque me la paso imaginando que Imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Imagínate que tú conoces lo que desconocen Yo me convierto al lobo después de las doce Si no tuviera mi lobo pa' que la desgose Me voy con la manada pa' que me destroce Porque en la calle mucha compé Eh, 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 eh Y el perro bueno se corrompe Eh, eh, eh Pero no quiero otra mujer aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta Chica Nunca yo me traba de dejarte sola Chiqui, 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 chica Nunca sola Por ti yo guarde mi pistola La gatita no me controla Me estás dudando yo lo sé, pero me queda a la vez Solo pide que te dé, my love que te dé, my love que te dé Amas en mi cabeza, nena, a todas horas No sé cómo explicarte El humo me da vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte Por ti me la paso, imaginando que Imaginando que Todo me casé Oh yeah Y por siempre te amé Love you, girl, 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 girl Amas en mi cabeza, nena, a todas horas Cada segundo, cada minuto El humo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Por ti me la paso, imaginando que Imaginando que Conmigo me casé Oh yeah Y por siempre te amé Si tú te vas Se muere el amor El que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Si tú te vas Se muere el amor Amor El que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Alexey now Eres mi mujer Eres mi letra Eres mi armonía Eres el agua que me ahoga en la melancolía Hoy te cantamos sintiendo esta melodía Convertida en poesía, bebé Pa' que José y Guasile tuve Otro día más hasta el amanecer Como no querer La más en mi cabeza Nena A todas horas A todas horas A todas horas En tu primera vuelta Tú me descontrolas Alexey now Porque te la paso Imaginando que Imaginando que Sigo me casé Oh yeah Y por siempre te amé Love you K-k-k-la-la-la-la-la-la-la En tu primera vuelta Nena A todas horas Cada segundo Cada minuto En tu primera vuelta Tú me descontrolas Cada segundo, cada segundo Por ti me la paso Imaginando que Imaginando que Contigo me casé Oh yeah Y por siempre te amé Jajaja Nano, despierta Que se va Ella no comprende Que yo solamente quiero ser su amigo Y luego se enfada conmigo Ella no comprende Que yo solamente quiero ser su amigo Y parecemos enemigos Ella no comprende Que yo solamente quiero ser su amigo Y luego se enfada conmigo Ella no comprende Que yo solamente quiero ser su amigo Y parecemos enemigos Solo le pido que comprenda Que aunque sé que lo intenta Lo único que vamos a tener Será tormenta Si sigue en reprimenda Pa' que lo entienda Nuestro cariño de niño chiquito Está sobre una cuerda Y ya lo ves Todos al revés Lo único que yo he querido Es que estemos bien Simplemente Todos tanto mente Me gusta estar contigo Pero diferente Ella no comprende Que yo solamente quiero ser su amigo Y luego se enfada conmigo Ella no comprende Que yo solamente quiero ser su amigo Y parecemos enemigos Ella me pide algo más Pero yo no se lo puedo dar Yo no me hago de robar Solo puedo darle mi amistad Me hace alucinar Esa forma de hablar La autoridad con la que cuentas otra realidad Y no es verdad Jamás yo dije que te iba a besar La fantasía en la que vives hoy te hace soñar No quiero engañarte No quiero engañarte No quiero venderte Pero tan solo sos sesión lo que tú sientes No quiero olvidarte No quiero perderte Por eso acepta mi amistad que es para siempre Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y luego se enfada conmigo Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y parecemos enemigos Ella me pide algo más Pero yo no se lo puedo dar Yo no me hago de robar Solo puedo darle mi amistad Ella no comprende que yo solo quiero ser su amigo Es lo único que yo pido Siempre me pide algo más Y si no se le suene mío Solo puedo darle mi amistad No lo quiere ver Cuando termino de explicarle me vuelve loco otra vez Con lo mismo Vamos a un abismo y sin pensarlo Está rozando el egoísmo Va comentando a mis amigos como si fuera inocente Diciéndoles que yo soy un delincuente En lo presente Yo soy muy diferente Si tú tienes duda alguna vez pregúntale a mi gente Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y luego se enfada conmigo Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y parecemos enemigos Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y parecemos enemigos Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y parecemos enemigos Ella me pide algo más Pero ya no se lo puedo dar Yo no me hago de robar Solo puedo darle mi amistad Solo amigo Si Tu forma de mirar No se la habita nadie más Y por eso trato de no pensarte Llevarte y juego Cerrarte Toma te quiero manejar Llévala a un espacio Y que no la puedas encontrar Y solo diga a ti Va Aprovecha la ocasión Si solo somos tú y yo Si solo somos tú y yo Hablándonos Y viéndonos Aprovecha la ocasión Si solo somos tú y yo Hablándonos Y viéndonos Y es que esa mami sabe que eso es pa' me Desde aquel día en que yo la conocí Prometíte que toda la vida estaría Y cuando te fuiste me dijiste mala mía Sigo buscándote Extrañándote Ignorándome El amor como me duele Sabiendo que tú no vuelves Mi mundo es tan diferente Historias Se quedaron en mi memoria Mientras por ti siempre en memoria Ya que nos vemos una vez más Aprovecha la ocasión Si solo somos tú y yo Hablándonos Y viéndonos Aprovecha la ocasión Si solo somos tú y yo Hablándonos Y viéndonos BF7 Yo te quiero Y tú lo sabes En tu puerta Yo tengo la llave Solo que no puedo entrar Muro tengo que tumbar Yeah Tú me diste sentimientos Cuando no tenía Regresaste el tiempo Ey Cuando no lo había Contigo me sentía contenta Y no creo que tu corazón Algo por mi sienta Y dime cómo hiciste Si tú no me encerraste ¿Quién me subió pa' las nubes Para luego así bajarme? Aprovecha la ocasión Para perder el control Ya tú sabes mi intención Y solo dime Si yo estoy en tu conciencia No tienes que tener la apariencia Solo dime si me piensas Ya Y solo dime Si yo estoy en tu conciencia Si yo estoy en tu conciencia No tienes que tener la apariencia Solo dime si me piensas Aprovecha la ocasión Si solo somos tú y yo Hablándonos Y viéndonos Aprovecha la ocasión Si solo somos tú y yo Hablándonos Y viéndonos No no Y no Yeah Adexe in now Adexe in now Adexe in now VF7 Aprovechando la ocasión Jajaja VF7 Yeah Suri Company baby Yeah Suri Company baby Dime nascar 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 Nuclou Nuclou